En este vídeo te explico una técnica o disciplina dentro del área de la ciberseguridad destinada a mejorar la seguridad de tus sistemas, de tu portátil o computadora, de tu equipo de sobremesa, de tu servidor, de tus aplicaciones, de tu electrónica de red, etc. Habrá ocasiones en las que tengamos que aplicar el hardening porque puede ser un requisito para una certificación como la ISO 27001 o de PCI DSS, de la cual, de esta última certificación, ya hablé en este vídeo que te dejo aquí arriba. Y en otras muchas ocasiones únicamente aplicarás el hardening porque es lo que corresponde, te obliguen o no, y así estar, tener un sistema, un entorno más seguro. Este es el primer vídeo de dos que estoy haciendo. En este explico el concepto en sí. En el siguiente os trasladaré unas cuantas recomendaciones, alrededor de unas 20, de hardening. No te pierdas ninguno de ellos. Mientras grabo y edito este vídeo, sois ya como 10.000 suscriptores aproximadamente. Impresionante la buena acogida que está recibiendo el canal. Y es por ello que os lo agradezco muchísimo. Sin más preámbulos, dicho eso, comenzamos al lío. ¿Qué es el hardening? Muy fácil, muy muy fácil. El hardening son conjuntos de técnicas, disciplinas o procedimientos que consisten en reducir las superficies de ataque de tus sistemas, mitigar los riesgos a los que estamos expuestos, eliminar vulnerabilidades en las aplicaciones y servicios, y en definitiva, mejorar y fortalecer así la seguridad de los sistemas de información, nuestros o de la empresa. Como anotación o aclaración, indicaros que en el vídeo de hoy abarco la definición del hardening o el fortalecimiento a nivel general. Por supuesto que oirás que hay técnicas de hardening para servidores, para aplicaciones, para sistemas operativos, para redes, etc. Pero lo dicho, en este vídeo lo abarco a nivel general. Y siguiendo con la definición, dirás o te preguntarás, el hardening pretende reducir las superficies de ataque. ¿Qué leches es una superficie de ataque? Pues muy fácil, también. Las superficies de ataque son aquellos puntos de posibles defectos, errores, potenciales puertas traseras que pueden facilitar la entrada a un sistema o por donde se puede generar cierto daño por parte de un ataque o un atacante. Es decir, cualquier ataque se produce a través de una superficie de ataque. Las superficies de ataque pueden ser de tipo hardware o software. Pueden estar en aplicaciones web, en servicios de Windows, en pantallas de acceso, en puertos de comunicaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues estas superficies de ataque, ojo, no tienen por qué ser solo sistemas con vulnerabilidades a nivel de error en el código, no. Puede ser software o hardware con configuraciones inadecuadas también. Que sí, que son debilidades también y por definición vulnerabilidades. Pero lo que pretendo, puntualizando esto, es que la gente no suponga que una vulnerabilidad se trata solo de un error en el código, un fallo o un desarrollo incorrecto de una aplicación y que pueda ser explotada, no. En este vídeo, por cierto, explico y defino qué es una vulnerabilidad, amenaza, exploit, incidencia, etc. No te lo pierdas. Por ejemplo, ¿cuáles serían las vulnerabilidades y algunas de las superficies de ataque de tu casa? Para que lo entiendas, con semejanzas de la vida cotidiana. Pues la puerta de entrada de tu casa sería una superficie de ataque. Y si la puerta, además, es de material endeble, débil o la cerradura es muy antigua y simple, estamos ante varias vulnerabilidades con afección a esa superficie de ataque. ¿Por qué? Pues porque alguien con fuerza puede fácilmente hacer un agujero en la puerta lanzándose contra ella o abrirla con una tarjeta de crédito o con herramientas básicas y entrar en tu casa, materializándose así el ataque y los daños. Y aparte de lo anterior, si dejas sin querer, porque no te hayas dado cuenta, la puerta abierta, lo cual podríamos asemejar a un fallo en la configuración o una configuración incorrecta, mejor aún para el atacante, ya que su esfuerzo será menor aún sobre esa superficie de ataque para provocar el ataque o el daño. Y siguiendo con esta semejanza de la vida cotidiana, que sería el hardening o el fortalecimiento de la seguridad aplicado a esto, pues el hardening consistiría en cambiar la puerta de madera por una metálica con unos marcos adecuados, sellando posibles aperturas, poniendo una cerradura más compleja, adicionando reconocimiento de voz o un teclado digital para la identificación, autenticación y autorización, y también la concienciación. ¿La concienciación? Sí, has oído bien. Por ejemplo, concienciar a los residentes de que no dejen, bajo ningún motivo, la puerta abierta ni un segundo, siguiendo ciertos procedimientos o recordatorios. Bueno, pues dicho lo anterior, que entiendo que te va a servir para entender bien el concepto de este vídeo, en el mundo de la ciberseguridad el hardening nos ayudará a reducir o segurizar los medios, servicios o elementos potenciales a través de los cuales, como he dicho, se puede producir o extender un ataque. El hardening, como ya he comentado anteriormente, consiste también en fortalecer nuestros servidores, computadoras, servicios informáticos, entornos software y demás sistemas de información. Hay muchísimas, pero muchísimas formas de aplicar técnicas de hardening. Todo dependerá del sistema fortalecer y securizar el entorno en el que se encuentre, su exposición a internet o a personal de la empresa, que también puede inconscientemente propiciar vulnerabilidades o incluso echar abajo un sistema. El objetivo principal es evitar que los ciberataques vengan de donde vengan, sean de manera consciente o no, consigan su propósito. Y para ello, para aplicar las técnicas de hardening, te emplazo al siguiente vídeo que publicaré en una semana o quizás antes, en el que te daré indicaciones al respecto, de manera esquemática, de cómo reducir la superficie de ataque y tener así un entorno más seguro en tu empresa y en tu hogar. Y de esta manera este vídeo también es más corto. De las medidas y políticas que te explicaré, hay muchas que podemos llevar, que podremos llevar a cabo de manera gratuita, sin coste alguno, y otras, por supuesto, sí conllevan un desembolso económico, aunque sea de poca cuantía. Y como siempre digo, y quédate con esto, la seguridad absoluta no existe. El riesgo cero tampoco existe. Quien te diga lo contrario, miente. Todo sistema es vulnerable de una u otra manera, lo sepamos o no. Pero al menos que no quede por nuestra parte el fortalecer los sistemas y ponérselo lo más difícil posible a los ciberatacantes. Y aparte de lograr tener unos sistemas más seguros, aplicar técnicas de hardening nos beneficiará para el día en el que haya que cumplir ciertas normativas o certificar el sistema de seguridad de la compañía, etc. Lo dicho, nos vemos rápidamente en el siguiente vídeo, la segunda parte de este. Por ello, suscríbete dando a la campanilla para estar al tanto de cuando saco nuevos vídeos, como el próximo, cuando te aparezca la notificación ya decidirás si quieres verlo o no, pero al menos estarás al tanto de ello. Y no olvides darle un like si te ha gustado este vídeo y así poder ver vuestro interés al respecto. Un saludo y hasta el próximo vídeo.